Los enemigos tenían rodeado al campamento del pueblo del Señor eran gran número, muchos soldados, desaliento y temor los invadió Miraron todos hacia su jefe sin ya saber qué hacer por el temor Y Josafat mostró su rostro en tierra proclamando ayuno ante el Señor Tuvo respuesta el Dios del cielo y en fe confiando al pueblo reunió Hubo alabanza, cántico nuevo, el pueblo entero victoria proclamó Jehová Dios nuestro abrió el mar rojo, nos dio victorias no hay como Él Demosle gloria, en Él confiemos, la batalla no es nuestra sino de Dios Jehová Dios nuestro abrió el mar rojo, nos dio victorias no hay como Él Demosle gloria, en Él confiemos, la batalla no es nuestra sino de Dios Cuando en el pueblo se oyó alabanza, el débil dijo a todos fuertes hoy Vino del cielo, poder supremo, la victoria fue con el pueblo de Dios Tuvo respuesta el Dios del cielo y en fe confiando al pueblo reunió Hubo alabanza, cántico nuevo, el pueblo entero victoria proclamó Jehová Dios nuestro abrió el mar rojo, nos dio victorias no hay como Él Demosle gloria, en Él confiemos, la batalla no es nuestra sino de Dios Muchos tenemos grandes batallas El enemigo siempre acechando está, en Dios fijemos, nuestra esperanza Y el fin será, el triunfo final Tuvo respuesta, del Dios del cielo y en fe confiando al pueblo reunió Hubo alabanza, cántico nuevo, el pueblo entero victoria proclamó La, 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 la. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo tenía el corazón sumido en la ansiedad Más un día me di cuenta que mi vida debería cambiar Sentía dentro de mí algo extraño en mi existir No sabía que de lo profundo de mi corazón debería cambiar Fue entonces que yo sentí la necesidad De alumbrar mi corazón con esa luz Más quiero decir Duro corazón de piedra es tu piel Solo Jesús puede cambiártelo a fiel Engañoso es el corazón Como roca es su reacción No te dejes llevar De lo profundo de tu corazón deberás cambiar Caminando en la verdad al monte grande Llegarás y podrás comprender Que tu viejo corazón ha quedado atrás Entonces tú sentirás la necesidad De alumbrar tu corazón con esa luz Y podrás decir Duro corazón de piedra es tu piel Solo Jesús puede cambiártelo a fiel Y si un día lloras Y todo te va mal Acuérdate Sé que tú debes clamar a Él Déjate llevar Déjate amar Él solo quiere hacerte bien Respóndele Y acérdale Y acérdale Y nacerá tu luz ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Duro corazón De piedra es tu piel Solo Jesús puede cambiártelo a fiel ¡A ver! Está en todo En el aire En la inmensidad Es presente Es futuro Es eternidad Muchos siglos Ha pasado Más su gloria no Muchas vidas Muchas vidas Ha salvado De la perdición Ignoraba Su verdad Por mi vanidad Yo me di cuenta Que en su palabra Está la libertad Yo también lloré Yo también lloré En felicidad Como no estarlo Si de las sombras Él me rescató Estaba herido A tripulado A tripulado Y su mano Me salvó Cuán glorioso Es su poder Es Jesús La salvación Tú también puedes buscarle Implorar su nombre Y abre tu corazón Por las edades Dios nos robó Su fidelidad Para el que cree Todo es posible Seguridad Puedes tú confiar Plenamente en Él Él se interesa Por tu futuro Y por tu libertad Yo he revivido Yo estaba herido A tripulado Y su mano Me salvó Cuán glorioso Es su poder Es Jesús La salvación Tú también puedes Buscarle Implorar su nombre Y abre tu corazón Estaba herido A tripulado Y su mano Y su mano Me salvó Cuán glorioso Es su poder Es Jesús Mi salvación Tú también Puedes buscarle Implorar su nombre Y abre tu corazón Estaba herido A tripulado Y su mano Me salvó Cuán glorioso Cuán glorioso Es su poder Es Jesús La salvación Tú también Puedes Buscarle Implorar su nombre Y abre tu corazón Tu corazón Abre tu corazón Tu corazón Tu corazón Tu corazón El Padre El Padre El Padre escondió Su rostro Sobre él Estaba cargando Mi pecado En la cruz Yo lo vi Tando liente Y herido El cielo entero Le negó Su luz Demostrando así Su amor Su sangre Toda Derramó Expiró Su espíritu Entrego al Padre La tierra tembló El velo Se rasgó La tumba No pudo Su cuerpo Aguantar El autor De la vida Resucitó Gracias Señor Gracias Señor Herencia Y paz Me viste Señor Justicia Santidad Fuerza Y libertad Nos hizo Perfectos Él nos dio El poder Nos mostró El refugio Para quien Quiera Creer Nos hizo Perfectos Nos dio Su poder Nos mostró El refugio Para quien Quiera Creer Su madre Escondió Su rostro Sobre Dios Dios Se exaltó Por ser Obediente Le dio Un nombre Más grande Que a ninguno En el Sus promesas Podemos Obtener Su espíritu Santo Nos hizo Renacer Gracias Señor Gracias Señor Herencia Herencia Y paz Nos dice Señor Justicia Santidad Fuerza Y libertad Nos hizo Perfectos Él nos dio El poder Nos mostró El refugio Para quien Quiera Creer Nos hizo Perfectos Nos dio Su poder Nos mostró El refugio Para quien Quiera Creer Su padre Escondió El rostro Sobre Él Me libertó Dios Me libertó Rompiendo Hierros De esclavitud Siento La gloria De mi Jesús Oh Gloria Dios Él me Libertó Me Libertó Dios Me Libertó Rompiendo Hierros De esclavitud Siento La gloria De mi Jesús Doy Gloria A Dios Él Me Libertó Dios Es mi Padre Cristo Es mi Hermano El Espíritu Santo Es mi Guía Soy Nueva Criatura No Tengo Ataduras Soy De la Familia Celestial Soy De la Familia Celestial El Espíritu Como el Cierro Brama Por las Corrientes De las Aguas Así Clama Por ti Por ti Dios El alma Mía Mi Alma Tiene Sed Del Dios Del Dios Vivo Del Dios Vivo Mi Alma Tiene Sed Sed Como el Cierro Brama Por las Corrientes De las Aguas Así Clama Por ti Por ti El alma Mía Mi Alma Tiene Sed Del Dios Del Dios Vivo Del Dios Vivo Mi Alma Tiene Sed Jehová Reina Jehová Reina Bendito sea el nombre del Señor Jehová Reina Jehová Reina Bendito sea el nombre del Señor Alegrense los cielos Cócese la tierra y digan a las naciones Jehová Reina Jehová Reina Bendito sea el nombre del Señor Señor Alegrense los cielos Cócese la tierra y digan a las naciones Jehová Reina Jehová Reina Bendito Bendito sea el nombre del Señor Bendito sea el nombre del Señor bendito sea el nombre del Señor del Señor. Estaba confundido con mi corazón herido Ya mis pasos desorientados se cansaban ya Yo buscaba la respuesta que llenara al fin mi ser Buscándome enredé en este mundo infiel Limpiaste mi pecado, sacaste mi pie de la red Hoy en ti Señor fijo mis ojos, siento mis fuerzas crecer Ya no necesito drogas, tengo el gozo del Señor Estoy siempre en tus manos, oh gran creador Soy habitante de un mundo celestial Estoy con Cristo en lugares celestiales, nada me faltará El camino se va abriendo solo de aquí a la eternidad Somos vida, somos fruto de Jehová Yo estaba confundido con mi corazón herido Ya mis pasos desorientados se cansaban ya Hasta que encontré la puerta, siempre había estado allí Ahora vivo en tu luz, gracias a ti mi Jesús Soy habitante de un mundo celestial Estoy con Cristo en lugares celestiales, nada me faltará El camino se va abriendo solo de aquí a la eternidad Somos vida, somos fruto de Jehová Soy habitante de un mundo celestial Estoy con Cristo en lugares celestiales, nada me faltará Mi camino se va abriendo solo de aquí a la eternidad Somos vida, somos fruto de Jehová Somos vida, somos fruto de Jehová De Jehová Te amo, Jehová Te amo, Jehová Fortaleza mía Fortaleza mía, Jehová Roca mía y castillo mío Y mi libertad doy Dios mío Fortaleza mía En él confiaré Mi escudo y la fuerza De mi salvación De mi salvación Mi alto refugio invocaré A Kehová Que me es digno Te seré alabado Y seré salvo De mis enemigos Aleluya 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 Gloria a Dios Aleluya 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 Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Te amo Jehová, fortaleza mía Jehová, roca mía y castillo mío Y mi libertador Dios mío, fortaleza mía En Él confiaré Mi escudo y la fuerza En mi salvación, mi alto refugio Invocaré a Jehová Quien es digno de ser alabado Y seré salvo de mis enemigos Aleluya, Aleluya, Gloria a Dios Aleluya, Gloria a Dios Aleluya, Aleluya, Gloria a Dios Aleluya, Gloria a Dios Aleluya, Aleluya, Gloria a Dios Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, Gloria a Dios Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, 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 Ale